Si bien durante la actividad vamos a repasar conceptos básicos de lo que todos conocemos como astronomía académica, también vamos a poner en valor cómo diferentes culturas pensaron y vivieron en el espacio celeste, más orientado a lo que es América, como visiones incas, mayas, eso es lo que tiene más interesante la actividad. Y se realiza con la ayuda de un láser astronómico que da la sensación de tocar las estrellas. Entonces el cielo sería como una especie de pizarra celeste gigante en donde podemos dibujar constelaciones pintando con luz de estrellas. La realizamos con cielo de invierno el año pasado, un cielo distinto al que vamos a ver ahora y la convocatoria superó las expectativas, la verdad que la localidad acompañó muy bien la actividad, se generó mucho entusiasmo y eso también nos ha llevado a reprogramar una nueva actividad para responder a este entusiasmo. Hay todo tipo de curiosidades, pensemos que la mayoría de los habitantes de la población mundial viven en los grandes centros urbanos, cuando nos alejamos un poco de la contaminación lumínica aparecen estos objetos celestes que le llama la atención. Pregunta también mucho qué son las luces que se ven, a veces está la Estación Internacional Espacial, a veces cruzan satélites, preguntan por ovnis, qué son las estrellas. La verdad que he recibido preguntas bastante inesperadas, por decirlo de alguna manera.